¿Qué es el incremento a un impuesto? ¿Qué es el incremento a un impuesto? Y sobre todo el sector hotelero porque realmente comentan que nosotros no pagamos ese impuesto. Pero definitivamente nosotros como hoteleros tenemos más de cinco años de no poder incrementar una tarifa. Comenta el gobierno del estado, específicamente el señor gobernador, que este impuesto va dirigido a sectores focalizados. Pero parece ser que está reprimiendo estos sectores.